El día de hoy vamos a hacer una receta real de caldo de hueso, te enseño los trucos para que tenga una gran cantidad de colágeno y si no conoces los beneficios de este caldo de hueso o como cuando se debe tomar, al final del video te doy todos los tips así que comenzamos con la receta y después te explico, así que amigos, ¡manos a la cocina! Para esta receta vamos a utilizar huesos, es muy importante, mira, estos traen el tuétano aquí adentro, este chamorro, busca los que tengan tuétano y una variedad de huesos, la que puedes encontrar, puedes encontrar costilla, chamorro, diferentes partes del chamorro, la mayor variedad de huesos mejor porque todos traen los diferentes tipos de nutrientes, ¿no? Tengo por aquí las patas de pollo, voy a utilizar 5 patas de pollo y estas son colágeno puro, esto es bien importante y yo no utilizo huesos de cerdo, te explico al final por qué, pero si puedes utilizar de pavo si tienes por ahí. Vamos a utilizar media cebolla, tengo por aquí 2 ramas de apio, 2 zanahorias, para sazonar voy a utilizar unas 3 hojas de laurel, tengo 2 dientes de ajo grandes, tengo pimienta entera, tengo unas 10 piezas de pimienta entera y sal de mar, si no puedes utilizar de la sal que tengas en casa. Además vamos a necesitar un puño de cilantro fresco. Para mí es mucho más fácil hacerlo en la Instant Pot, si no tienes Instant Pot, puedes utilizar la olla de lento cocimiento o también hacerlo en una olla en el sartén, así que te enseño las 3 opciones, los 3 métodos para prepararlo. Para los todos es el mismo proceso, solo le trato las instrucciones de tiempo y vamos a comenzar poniendo los huesos en la olla. Vamos a agregar nuestras verduras, tengo aquí apio, las 2 zanahorias, media cebolla y las especias. Para darle más sabor vamos a agregar un bochetero de cilantro y ahora tan simple como esto, rellenamos con agua. Vamos a agregar media taza de vinagre de sidra de manzana y esto es muy importante ya que la del vinagre de manzana te va a ayudar a que se separen los tejidos, a que el hueso se empiece a desbaratar un poco y poder sacar el colágeno de todo esto. Si tienes Instant Pot, te aconsejo utilizar la función de Slow Hook por 14 horas. Si lo más tiene para olla a presión, cocínalo por 3 horas, pero realmente esto te ayuda a que se saque mayor cantidad de colágeno. Si lo vas a usar en la estufa, es importante que coloques todos los ingredientes y después déjalo hervir. Una vez que esté hirviendo, baja fuego bajo a lo más bajito, cúbrelo y déjalo que hierva durante 12 horas. Para una olla de lento cocimiento, déjalo cocinar de 14 a 16 horas. Una vez que está listo, lo vamos a pasar por un colador para quedarnos solo con el caldito, con el consomé. Lo vas a colocar en un recipiente y una vez que se enfríe, ponerlo en el refrigerador. En el refrigerador vas a ver cómo se convierte en una gelatina espesa y en la parte superior se va a quedar una capa de grasa. Quita esa capa de grasa y ahí tienes tu consomé original y lleno de colágeno y nutrientes. Ahora, esto también lo puedes congelar. Te puede durar hasta 5 o 6 días bueno en el refrigerador para que tomes durante la semana. O congélalo y hasta 6 meses puedes tener ese consomé. Y esta es la verdadera receta para un buen caldo de hueso. Ahora respondo sus preguntas. La primera, ¿a qué horas y cómo se toma? Yo te recomiendo tomarlo por las mañanas cuando te despiertes, te damos un cuarto de taza de este caldito, lo calientas para que se derrita la gelatina, agregas un medio limón, una pizca de sal y para adentro. Vas a ver que esto ayuda sobre todo a las personas que estamos arriba de los 40 años para nuestras coyunturas, la salud de los huesos, nuestros cartílagos, nuestra piel. Es muy, muy nutritivo. Inclusive se los puedes dar a los niños, hazles la sopita de fideos con este consomé. Ahora, ¿por qué no utilizo huesos de cerdo? Porque el cerdo es un animal que no tiene la capacidad de sacar las toxinas. Los cerdos son el único animal que no suda. Entonces, es deliciosa la carne de cerdo, pero es bastante tóxica en este sentido. Y los huesos, pues en la misma razón. Es por eso que no utilizo huesos de cerdo, pero es a tu gusto. Entre los beneficios que tiene tomar, caldo de huesos te ayuda para dolor en las coyunturas, para que tu piel no envejezca, que se vea más joven, más bonita, se mantenga sana, para mantener también tus huesos fuertes. Recuerda que sufrimos con la edad, pues una desmineralización de los huesos y esto te ayuda a la salud ósea ante todo. Que aquí te comparto algunos otros beneficios. Es alto en nutrientes. Los huesos son ricos en vitaminas y nutrientes, incluyendo calcio, magnesio, fósforo. Estos huesos y el cartílago que encuentras por ahí también tiene colágeno. El colágeno cocinado se convierte en una gelatina, lo que provee al cuerpo de aminoácidos, que son quienes componen la proteína. Puede proteger tus articulaciones. Que el colágeno puede mejorar los síntomas de articulaciones de las rodillas, el dolor, la rigidez y una función física más eficiente en personas con osteoartritis. Contiene un aminoácido llamado glutamina, que ayuda a sanar y proteger la barrera intestinal. También ayuda a la salud digestiva. Espero que lo hayan disfrutado mucho amigos y recuerden que cada martes y jueves tengo recetas nuevas en Las Recetas de Laura y me encuentran en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok como Las Recetas de Laura o Mexican Food by Laura con todas mis recetas también en inglés. Visiten www.larecetasdelaura.com para comida saludable. Gracias por ver el video.